Buenas noches, comenzamos una nueva semana en los informativos. Bienvenido de nuevo a Televisión Egin y al programa de informativo de esta casa. Ya tenemos preparadas todas las noticias de hoy y del fin de semana titulares. El terror y el miedo volvieron a nuestra ciudad de manos del ayuntamiento y de la asociación Asocal este fin de semana. La plaza de toros se volvió a vestir de túnel del terror el viernes por la noche con muchísimos espectadores que quisieron vivir esta experiencia. La otra actividad de Halloween de este fin de semana volvió a estar relacionada con los zombies. En este caso el sábado por la noche con más de 200 jóvenes maquillados y luchando por sobrevivir ante el ataque de estos seres semimuertos. Ya esta semana hoy ha habido varias ruedas de prensa en el ayuntamiento, una de ellas para anunciar que Ángel Fernández Bleda, bailarín eginero, será el primer reconocido en el nuevo premio de artes escénicas que ha creado la concejalía. Se entregará aprovechando la muestra popular de teatro. Por parte de Servicios Sociales se ha presentado otro año más y ya van 14 ediciones el concurso de fotografía Egin solidario donde la solidaridad y el voluntariado son el tema principal de esta convocatoria a asociaciones. Gracias a Socal y al ayuntamiento y un trabajo previo y también realizado durante la actividad del túnel del terror volvió a llegar a Egin en un lugar que se ha convertido ya en habitual este Halloween, la Plaza de Toros. Este año con horarios regulados y voluntarios y monitores que se disfrazan el viernes por la noche y los esperan en los pasillos y salas de este recinto para intentar asustar a tantos y tantos jóvenes que se animaron a participar. Los recovecos de la Plaza de Toros sirven de nuevo para esta actividad que daba la sensación de un auténtico túnel del terror. Bienvenidos a la estación de tren. ¿A qué ciudad queréis viajar? ¿A Madrid? Buen sitio. Lamentablemente el problema es que no tenemos trenes actuales. El tren ha partido hace cinco minutos. No os preocupéis, os alojaréis en mi hostal, donde conoceréis a todos mis amigos. Son gente muy acogedora. Por favor, acompáñadme. Estas eran las reacciones de los que se atrevieron a entrar en este túnel del terror. Pues la verdad es que a mí me ha dado bastante miedo, lo que pasa es que hemos hecho una fila muy larga para una cosa bastante corta. Pero bueno, yo me ha asustado y pues no está mal. La verdad es que está todo bastante currado y a mí me ha gustado. Estaba divertida la actividad. La verdad es que ya tocaba que viniese Halloween y la verdad es que ha dado un poco de cague. Ahí al final te han pegado un susto y está bien, está bien. A mí me han gustado los sustos que te pegaban porque, a ver, no se celebra aquí casi nunca Halloween. Muy poco se celebra. Me ha gustado mucho una experiencia, una experiencia magnífica, terrorífica. Yo lo recomiendo venir, la verdad. Es una experiencia inolvidable, muy terrorífica para nuestras vidas. Creo que me va a costar dormir esta noche. Pero bueno, duermo con mi mamá y ya. Y pues os recomiendo venir a todos, la verdad, porque ha estado muy bien. Perfecto, perfecto. Ella quiere bailar. No, es una experiencia inolvidable, me ha encantado y el año que viene estaré aquí. Vamos a venir mañana, vamos a venir mañana también. Una actividad de miedo. Doce. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Europea y que lo ha protagonizado Castilla-La Mancha. Y esto es especialmente agradable poderlo plantear en un momento en el que acabamos de conocer precisamente que Castilla-La Mancha ha batido récord en exportación del sector vitivinícola. El vino es determinante para Castilla-La Mancha, no solo por la cantidad de familias que viven de él, sino por la cultura y el negocio que representa. Y acabamos de batir récords de exportación en producto, 904 millones de euros, lo cual pone de manifiesto la enorme potencia del sector del vino en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha dentro de España y dentro del conjunto europeo lo que pesa Castilla-La Mancha. Estos datos por sí mismos representan un carácter esperanzador para el sector del vino en el conjunto de Europa, siendo Europa con mucha diferencia el mayor productor y también consumidor de vino en todo el mundo. De manera que sí, estamos con los sindicatos agrarios de nuestra tierra, representando los intereses del campo y particularmente preparándonos para abordar la mejor negociación posible sobre la nueva política agraria comunitaria en Europa. Hoy ha sido un día donde hemos tenido un poco de todo, ha habido lluvia, ha habido nubes, un día de zapatilo en general. Vamos a conocer la previsión meteorológica para mañana. Después de la lluvia de hoy, para mañana se vuelve a despejar el tiempo. Mañana martes tendremos 14 grados de máxima en Egin, sube 3 con respecto a hoy y 3 de mínima. Seguirá subiendo a lo largo de la semana. En el resto de la comarca localidades como Montú también tendrán mañana ambiente despejado, temperaturas entre los 3 y los 13 grados y por ejemplo también Tobarra tendrá las mismas temperaturas y no se espera lluvia hasta el jueves. Nos despedimos hoy lunes de todos vosotros. Como siempre agradeceros la atención, que comencéis la semana informando con Televisión Egin de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Ya sabéis que en las redes sociales, también en Facebook y Twitter, os informamos de todo lo que pasa el resto del tiempo y si no, aquí todos los días. Fieles a la cita, a las 9 y media. Que descansen, hasta mañana.